La moda significa lo que es mi vida, he dedicado muchos años a esto, a la moda, lo que es mi pasión, lo que es mi carrera, más que nada, y yo creo que la mejor satisfacción que yo pueda recibir es que mis diseños queden como siempre, como una marca, que se hizo en Puerto Rico, que se trabajó en Puerto Rico, y quiero pasar en la historia de la moda de Puerto Rico e internacionalmente como un diseñador que puso toda su alma en esto. Soy gerente de la tienda del diseñador puertorriqueño Luis Antonio, entiendo que la moda para mí es una manera de expresarte, es arte, es una manera, simplemente es una manera de expresarte, es una manera de cómo tú te sientes hoy en día, si de momento hoy me siento medio cansado pues hoy te vistes más relax, si hoy me siento como que bien cool y quiero comerme el mundo, pero uno se pone una pieza que tú dices como que hoy me siento bien, hoy soy yo y hoy voy a lucir yo y voy a entrar por esa puerta y soy el que es justamente con la moda que lleves, yo lo veo desde ese punto de vista. Lo que nada entiendo es que cuando la gente busca mis diseños, tanto el hombre como la mujer, lo más que buscan es mi entalle, mi entalle es muy particular, especialmente en la mujer, es súper ultra femenino, ultra fit, y a la vez son piezas que aunque sí están muy a la moda, son piezas que no pasan el tiempo y terminan. Tengo clientas que tienen vestidos de hace 15 años y hoy día los siguen utilizando, los seguimos incorporando en lo que es su guardarropa, igualmente el hombre. El hombre que busca mi entalle o busca el estilo de Luis Antonio, pero busca algo diferente, salir un poco de lo que es los rutinarios que vas a encontrar quizás en una tienda para verte bien, con un toque pues por supuesto de un diseñador donde tiene algo más especial. Pues realmente no son desafíos los que yo enfrento cuando hago colección o cuando estoy ya en la parte de inspiración. Al contrario, lo que me da es pues muchas ganas de hacer mucha investigación sobre lo que estoy haciendo. Creo que más que nada es eso, el research, el proceso de darle forma. Pero una vez viene la primera idea, yo creo que todo va fluyendo de una manera pues bastante orgánica, donde no tengo que pasar ningún esfuerzo. Al contrario, lo que hago es mi inspiración y seguir buscando, en este caso las telas, buscando las inspiraciones, los colores. Para mí ya no es un proceso que me cuesta hacer, al contrario. Abordar la estrategia de marketing para una nueva colección, al igual que él, hago mucho research, me enfoco mucho en lo que está sucediendo a nivel mundial. Y siempre busco, siempre trato de llevar la estrategia a una visión internacional. No pensar que simplemente se va a dar aquí en Puerto Rico, sino llegar a que tenga un alcance internacional y que la gente diga, wow, esto es talento local. Lo hicieron en Puerto Rico y está llegando internacional y pienso que las últimas que hemos hecho pueden llevarse de codo a codo con algunas marcas internacionales. La colección American 2.0 para mí tiene un gran significado, que ha sido la colección que hace 10 años presenté y ha sido mi mayor inspiración, yo creo que ha sido mi mayor reto, porque presenté en New York, en la pasarela donde están todos los grandes y 10 años después quiero traer la esencia de lo que fue esta colección. No completa, sino traerla del 2015 al 2024, cambiando colores, cambiando algunas de los cortes, pero voy a cambiar todos los cortes realmente. Pero significó tanto en mi carrera que quisiera darle un reload a lo que ya había hecho. La primera vez que trabajé en una colección con Luis fue en el 2022, que hicimos, él se empeñó. Luis era una persona bastante caprichosa, pero cuando se encapricha de algo lo logra. Se empeñó en que quería tener un show de 100 modelos. Y yo dije, wow, 100 modelos. Conseguir 100 modelos en Puerto Rico está heavy, pero lo logramos. Entiendo que esa fue la primera vez y los mayores desafíos que siempre hay dentro de trabajar en una colección es poder coordinar todo lo que lleva una colección. No, es maquillista, es el sitio donde vamos a presentar, es los fitting de las modelos, es que las modelos en particular lleguen puntuales a los sitios, es que toda la ropa salga a tiempo. La meta con la colección Mérida en 2.0 es posicionarla como se posicionó la del 2015. Me gustaría, es un reto realmente para mí, crear sobre algo que yo mismo creé en un momento que tuvo tanto la satisfacción económica como la satisfacción personal, donde pude expresar lo que es mi visión y lo que es mi estética como diseñador. Espero poder superar lo que hice anteriormente, pues trayéndola a lo que es hoy día, el 20, 24, 10 años después y que tenga el mismo éxito o mayor que el que tuvo en el 2015. La evolución de mi marca en los próximos cinco años es pues tener la línea fuera de Puerto Rico. Ya hemos trabajado en diferentes colecciones donde la hemos logrado posicionar en importantes mundos de moda, como decirte, Dubái, Kuwai, en el Medio Oriente, pues me gustaría que la línea siguiera conociéndose pues mundialmente y tener ventas y estar en department stores, estar en boutiques especializadas, más que nada en Europa y Estados Unidos. Más que nada, el mejor consejo que le puedo dar a cualquier aspirante a diseñador de moda es que crean en su marca, crean en su línea, no copien nada de nadie, al contrario, lo más importante de cualquier diseñador es que las personas reconozcan a simple vista que esto es un diseño de Luis Antonio o del diseñador que sea. Y más que nada, que es un trabajo 24 horas, no un trabajo glamoroso, sí tiene partes glamorosas, pero la mayoría del tiempo es un trabajo 24 horas donde está tu cabeza solamente dedicada a lo que va a ser tu colección, a lo que va a ser tu vestido, a lo que va a ser tu obra creativa.